¿Quién es un ciudadano? Seguramente se están atendiendo todas las solicitudes vía telefónica mediante el 072. Ahorita en el tema de alumbrado y recolección de basura se está atendiendo. Ahí en el tema de la recolección se envía a la dependencia de la dirección y están atendiendo. Si tiene efectividad en base a como la ciudadanía lo está solicitando. ¿Al día cuántas llamadas ustedes atienden? Al día son aproximadamente 20 a 30 llamadas. ¿Quién ocupa el primer lugar ahorita? Está entre alumbrado y la recolección de basura. Y se están atendiendo, pero si se atienden.